En la sala de reuniones de la Gobernación de Napo, el pasado viernes 9 de enero, se llevó a cabo la articulación de la política pública, uno de los objetivos fundamentales para este 2015 que tiene que ver con acciones estratégicas. Es por esta razón que se realizó la reunión de jefes políticos, tenientes políticos y comisarios nacionales, la misma que consta dentro de la planificación para este año 2015. Esta función como jueces, como juezas, significa que va a ser incrementada su personal. Va a contar con un equipo técnico, un psicólogo, una trabajadora social y un médico. Y posiblemente asistentes judiciales también aumentarán. Esta clase de reuniones permite una evaluación constante de las funciones y la correcta aplicación de los resultados obtenidos del trabajo ejecutado en bien del ciudadano. Aliteve, la televisión pública de Napo.